Cuando uno no tiene lo que necesita, donde ha nacido, tiene que irse. Esto, la gente no lo quiere ver. Ser libre es un sueño tan grande como el cielo. Cuando te quitan la libertad, quieren que se te olvida quién eres, qué quieres y que tengas miedo todo el tiempo. Te destrozan mentalmente. Por eso muchas en el CIE dibujan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!